Una misión compuesta por embajadores y enviados de 18 países y organizaciones internacionales han llevado a cabo una gira por Heilongjiang, una provincia de China más conocida por las esculturas de hielo de su capital, Harbin, y el potencial para expandir el mercado de los deportes invernales que acogerá los Juegos Asiáticos de Invierno en 2025. Soy el embajador de Austria en China. Mi país tiene mucho turismo de invierno y esa es la razón por la que me uní a este viaje organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, para ver qué actividades de hielo y nieve se están llevando a cabo en esta provincia y cómo van los preparativos de los Juegos Asiáticos de Invierno. El embajador suizo, por su parte, quiso compartir con funcionarios chinos los puntos que considera necesarios para expandir exitosamente el turismo. Contar con hermosos paisajes, no focalizar todos los esfuerzos en el turismo invernal, potenciar la densidad y... Mi último punto es el más importante. El turismo tiene que ser sostenible. No podemos permitirnos que nuestros pasatiempos destruyen el planeta. Líbano aspira a ser uno de los participantes en los Juegos Asiáticos de Invierno del año que viene. Vemos que los chinos están haciendo un trabajo increíble en cuanto a infraestructuras en la zona, así que puede haber un intercambio de conocimientos e impresiones entre ambos países muy interesante. En China, con Heilongjiang a la cabeza, los deportes de invierno cada vez son más populares, algo que también experimentaron en persona los diplomáticos de la delegación, quienes incluso pudieron tomar lecciones detallado en hielo en el estudio del Grupo de Medios de China, CGTN en Español.